Y, bueno, me complace en este momento anunciarles que el Gobierno acaba de llegar a un acuerdo con las organizaciones sindicales para elevar el salario mínimo interprofesional, con efectos desde 1 de enero de 2024, en el 5 %. Es decir, el Gobierno, como ustedes saben, ha hecho un gran esfuerzo para intentar llegar a un acuerdo con todas las organizaciones sindicales, con los interlocutores sociales, también con los empresariales. Les agradezco también a la patronal española el esfuerzo que ha hecho para llegar a un acuerdo. Finalmente no ha podido ser. Como saben, nosotros estábamos dispuestos a manejar con flexibilidad una subida que permitiera incorporar a las organizaciones patronales. Lo hemos intentado hasta este último momento. Nos hemos dejado la piel, como siempre hacemos, para que el diálogo social sea la marca del Ministerio de Trabajo y Economía Social. No lo hemos logrado, pero hemos alcanzado con las organizaciones sindicales el acuerdo de subir el salario mínimo interprofesional en un 5 %. Esto supone elevar desde los 1.080 euros actuales a 1.134 euros al mes en catorce pagas. Supone una subida de 54 euros al mes. Esto es lo que diferencia, seguramente, poder vivir con mayor holgura. Esto beneficia a más de dos millones y medio de trabajadores y trabajadoras españoles. Y esto nos permite, además, que un tercio de las personas que van a verse beneficiadas por esta subida del salario mínimo interprofesional sean mujeres y jóvenes. Esto nos permitirá también subir el salario hora de las empleadas de hogar y nos permitirá, por tanto, seguir avanzando en un país más próspero, que acabe con ese diferencial salarial con Europa, que siga luchando contra la brecha de género, que de alguna manera también redima de ese elemento fatal que es la pobreza salarial.